saludos amigos como estamos el día de hoy les doy la bienvenida una vez más al canal para aquellos que no me conocen mi nombre es alvaro aquí les comparto tips de sobre construcción revista herramientas como esta herramienta que tengo aquí y algunas otras cosas que son importantes para ustedes y también para que aprendan a hacer trabajos en sus casas y cosas en general como eso ok en el día de hoy quiero compartirles cómo cortar un rafter que es algo que me estaban ya pidiendo hace mucho varias personas así que el día de hoy voy a enseñarles cómo deben cortar un rafter de la forma más básica y sencilla y así que tal vez van a ocupar un poco de entrenamiento y eso varias veces hacerlo para que le salga pero este día de hoy les voy a enseñar cómo se corta entonces para cortar la rafter voy a usar esta escuadra que tengo aquí que es una escuadra normal es una escuadra rápida que le llaman o una escuadra simplemente ok una escuadra de carpintero como le dice entonces les voy a enseñar cómo hacer el corte que va en la parte de arriba del rafter para que me entiendan un poco una casa más o menos va de esta manera ahora una vez que ustedes ponen sus bardas aquí entonces ocupan que su rafter corra de esta manera y corra así ok más o menos a ver si ahí se ve entonces su rafter su rafter es el que viene así más o menos a ver si me entienden el dibujo ok entonces aquí está la barda vamos a borrar su rafter su rafter se sientan en la barda y sale una cola un poco por acá y acá ya viene colgando la fecha ok entonces el día de hoy les voy a enseñar cómo sacar estos cortes de aquí ok este se llama el plum cut que es así el plum cut que es así este de acá de abajo este ese de acá de abajo sienta en la pared y se le llama sit cut así porque es el corte que sienta en la pared entonces así por eso se le llama así ok entonces el día de hoy les voy a enseñar cómo primero tengo un vídeo donde hablo un poco sobre esta escuadra de cómo pues entender los brazos y eso así que les voy a dejar el link en la descripción para que vayan y lo vean y entiendan un poco más cómo se usa para este corte en específico voy a usar algo que se llama 4 en 12 ok 4 en 12 que es el ángulo que voy a sacar de la escuadra quiere decir que le voy a dar este grado de acá esos de aquí son los como se los voy a sacar en el grado 4 estas casas es un techo típico en esta área y casi es típico a lo largo del país quiere decir que es un techo en el que puedes caminar algunos lugares donde nieva mucho o llueve mucho usualmente usan 16 para arriba unas casas que parece que están muy picudas que parecen que son así como una casa muy así casi como una puede que sea como de 12 para arriba de 12 para arriba entonces no es muy común quizás en lugares donde cae mucha agua o nieve usan ese tipo de techos pero aquí en esta área es más 4 en 12 así que por eso les voy a hacer les voy a enseñar sobre ese 4 en 12 ok entonces lo primero que hacemos es voy a voltear esta madera para tener un lado limpio entonces como dije que los iba a poner 4 en 12 este número de aquí lo que hago es que miro que alinee con esta parte de aquí si esta parte de acá de la madera tiene que alinear con este una vez que hago esto que estoy seguro que ahí está alineado entonces la marco aquí ok de este lado ok de este lado y este es mi plonca así ok ahora este es el corte que voy a cortar para poder sacar mi medida de ahí para esto voy a usar este cerrocho pueden usar el cerrocho que tengan a la mano incluso se lo pueden hacer con un cerrocho de mano si quieren pero tengo yo este cerrocho que es el que voy a usar ok listo entonces ya tengo lo que es el plonca ahora lo que voy a hacer es marcar el si vamos a suponer esta distancia puede variar mucho ahora voy a medir mis rafters para sacar para sacar la medida hacia donde está la barda esta parte de acá el que se llama cicat es lo que va a sentar a la barda esto simplemente voy a usar una medida estándar como quien dice entonces yo lo voy a marcar nada más a 52 por decirlo puede variar esto puede ser este depende de lo largo que mida su casa por lo largo que está la barda eso va a ser ok entonces aquí hago lo mismo ok otra vez me fijo que mi número 4 mi número 4 que es el como alineé flash con esta parte de acá de la madera una vez que está alineada ahí le vuelvo a marcar aquí aquí es donde viene el verdadero detalle que tengo que hacer es marcar el si si esto es lo que tengo que marcar aquí usualmente las paredes son de tres y media entonces tengo que hacer un corte de tres y media aquí porque cuando este siente cuando estos rafters lo siente va a tener que sentar bien en la barda ok típicamente lo que se hace es que digamos que su fecha la van a poner dos por seis dos por seis es una típicamente lo que hacen es en una casa típicamente se ponen dos fecha de dos por seis vamos a suponer que este va a ser una fecha de dos por seis ok entonces el cicat lo voy a cortar aquí esta es la parte que va a sentar en la barda ahora para sacar esta parte de acá tengo que tomar en cuenta que esta barda va a medir tres pulgadas y media que es lo que me usualmente una barda de 2x4, los tablets de arriba, ok, entonces lo que voy a hacer, algo simple que puedo hacer, es nomás alinear mi metro con esta marca y buscar donde de 3.5, ok, ahí me da 3.5, esa es una forma rápida, ahora lo único que hago es alineo esos dos puntos y uso esta marca de referencia, pongo mi escuadra, esta raya tiene que estar a escuadra con esto y esto tiene que estar ahí, entonces lo marco, lo marco ahí y vuelvo a medir otra vez, de que si me marca es 3.5, como ven ahí pueden ver, es 3.5, esto de aquí es el Cicat, esto de aquí es esto de acá, Cicat, ahora lo que voy a hacer, voy a cortar esto de aquí, y ¡Gracias! 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 Ok, como pueden ver, aquí ya tengo lo que se le llama el Z-Cat que es este de acá Ok Ahora, típicamente este de acá, vendría siendo el 2x4 que sale afuera de la barda donde cuelga la fecha, lo que algunos le llaman colas, ¿verdad? Entonces voy a cortar también este pedacito para que quede como una cola de una casa ¡Gracias! 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 Esta viene siendo la cola que es como si fuera un 2x4 y esta parte de acá es el Z-Cat Ahora si pueden ver, cuando su rafter sienta en la casa, se va a mirar así Hagan en cuenta que esta parte es la parte de su plato de su casa esta es la parte de la pared aquí es donde va a sentar el 2x6 o 2x4, lo que sea es como se va a mirar ahora si pueden ver el ángulo del techo un poco hacia arriba pueden mirar que eso es la caída 4x12 ahora esto se puede extender desde este tamaño a lo largo que ustedes quieran esto no importa puede ser lo largo que su casa tenga y esto de acá viene siendo la cola que sostiene la fecha su fecha usualmente va aquí ok entonces ahí lo tiene así es como se corta un rafter ya lo único que puede variar puede que sean los ángulos puede que sean los grados un poco si la casa es ya lo único que puede cambiar es si la caída de la casa quieren que sea más grande o no pero esos son los elementos básicos para como poder cortar un rafter ok así es como se les va a mirar esta es la parte que sienta en la barda esta es la parte que sienta en el ridge que es la punta del pico de la casa y esta es su cola que baja hacia abajo hacia su fecha ok bueno amigos entonces espero que este pequeño video les haya sido de utilidad que como cortar un rafter si tienen preguntas dejen en los comentarios y voy a seguir haciendo más videos como estos para que yo sé que en este video tal vez no van a aprender todo pero es el principio para que empiecen a practicar en proyectos que vayan haciendo y más adelante les estaré compartiendo más videos sobre otros cortes de otros ángulos de rafters este es 4 en 12 porque es una medida típica en esa área ok bueno amigos entonces me despido cuídense nos veremos en el próximo video y y y y y y y